Mucho se habla acerca del sentido del día de la madre, algunos dicen que solo es un día comercial, otros prefieren darle un sentido más espiritual, de recogimiento. Día que quiera sea o no está destinado a todas las mamis, día que no distingue ni condición social, ni etnia, ni color, ni siquiera la distancia, ya que seguramente más de alguno tiene a su madre kilómetros de distancia, u otros viven con el recuerdo de aquel ser que los dio a luz. ¿Pero sabe usted dónde y cuándo se gesta este día dedicado a las madres? Bueno, le contamos que éste se inicia en la Antigua Grecia, específicamente en las festividades en honor a Rea, a la Madre de Júpiter, Neptuno y Plutón. Posteriormente en Gran Bretaña, durante el siglo XVII, se comienza a celebrar un día llamado Servir de Domingo, que pasa más tarde a ser Domingo de Servir a la Madre, en el cual se honraban las madres de ese país. Los criados tenían permiso para ir a visitar a sus madres sin que ese día fuera descontado de su sueldo. Y volvamos a nuestro país, en la región de Magallanes, para contarles que en este sentido el comercio se prepara para acoger a familias, parejas, esposos, nietos, en fin, en este día sin duda especial. Bueno, hoy día es un realmente, yo creo que para todos es un significado inmenso, 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 más sobre todo, yo pienso en este día es tan especial a los que no tienen su mamá viva. Así que yo creo que para ellos es un significado doble, un saludo a todas las mamitas, grandes, se lo merecen y sobre todo al que tiene su mamita igual que le aproveche de dar un abrazo y un beso grande, grande, grande a esas mamás. Las mamás igual que se sacrifican hartos por los hijos. Yo creo que un día especial para las mamás porque es lo que nos da la vida al nacer y es el fruto del amor de nuestros padres. Yo creo que las mamás hay que cuidarla para toda la vida y darle harto cariño mientras uno esté con vida. Más allá de las cifras, análisis y las profundas reflexiones, nadie puede negar que madre hay una sola, como dice la célebre frase, y que es ella quien mantiene el hogar como tal, como un lugar lleno de afecto, delicadeza, ternura y cuidado.